Hola, hoy en Retrologando vamos a repasar una obra completa de vida a E.C. Bentley donde conocemos todos los casos policíacos de testivesco en este caso que lleva a cabo ese personaje entrañable y divertido que es Philip Trent. Philip Trent es un personaje de testivesco, un detective aficionado, es pintor, es periodista, tal pero que a la postre representa la primera parodia seria desde la narrativa de testivesca del género de testivesco. Su autor es E.C. Bentley que nació en 1875, falleció en 1956 con 80 años cuyo nombre real era Edmund Cleryhew Bentley, londinense, donde también falleció él estudió en St. Paul's School y Melton College Oxford su padre fue un jugador de rugby de la primera selección de aquellas que, o sea, la selección de primer nivel que jugaba, pues no sé si eran mundiales o, bueno, pues es que yo no sé muy bien jugó el primer partido de Inglaterra contra Escocia Internacional en 1871 y el propio Bentley ya trabajó en distintos periódicos como el Daily Telegraph o un semanario de tipo bastante, podríamos decir, fascistoide llamado The Outlook. Bien, él cultivó hasta antes, sobre todo, la poesía, él le interesaba muchísimo la poesía el público poesía, su primer libro en 1905 es de poesía y va publicando de vez en cuando más libros de poesía a veces una poesía ciertamente humorística, en otros lados más lírica en otros momentos paródica incluso también de ciertos sistemas poéticos que se llevaban entonces pero sobre todo burlesca pero lo que le ha dado la fama internacional, el conocimiento es el personaje de Philip Trent aquí tenemos su primera novela, o sea, en realidad son tres libros es el último caso de Philip Trent Philip Trent y el caso Trent y 13 casos para Philip Trent cuyos títulos originarios no son estos, salvo el último caso pero no hay más, son dos novelas y 13 relatos que en principio eran 12 pero la que sin duda es la esencial, la que le da el nombre, es el último caso de Trent aquí conocemos a Philip Trent que es un, eso, lo que he dicho antes un pintor, un periodista, un señor y de testimonio aficionado resulta que hay un individuo multimillonario que hace lo que quiere un tal Sigby Manderson que aparece muerto de un balazo en la cabeza entonces hay otro, otro señor, otro, otro un elemento muy importante de la prensa que contrata a Philip Trent para que averigüe, periodista también para que averigüe qué es lo que ha pasado en el asesinato y que indague los hechos va allí y se encuentra con que el muerto deja a una viuda joven muy atractiva y muy llamativa y que parece que no se llevaba muy bien con su marido se llama Mabel esta mujer, Mabel, la viuda Mabel después tenía dos secretarios Calvin Barner estadounidense y otro inglés, John Marlowe y después dos criados que eran Martin que era un mayordomo y la doncella de la dama que era Celestine después aparece un tal Nathaniel que era un tío un tío político de ella y después otro amigo que conoce y después aparece el inspector Murch el inspector Murch de Scotland Yard que ya conoce a Philip Trent de que ha ido a cubrir casos Philip Trent para la prensa donde intervenía el inspector entonces él va conociendo todos los datos y va viendo lo que ha pasado entonces va descubriendo él se enamora de esto es que es lo que estoy diciendo es que es una parodia o sea aquí el personaje, el protagonista detestive reúne todos los indicios todos los elementos que conformen el caso los une y le da la vuelta y ofrece una explicación y resulta que la explicación es errónea no voy a decir cuál es pero es equivocada y de hecho él incumple bastantes de las leyes que se suponen a un detestive entre otras enamorarse de la viuda del muerto que es una de las sospechosas de hecho al principio es la principal sospechosa porque es la que se va a beneficiar de la muerte de su ex marido del fiambre pero se enamora de ella entonces todo lo que ella le dice en cierta manera y estableciendo un paralelismo que era algo posterior y que no tiene mucho que ver el nuevo caso del inspector Clouseau cuando aparece el Peter Sener y ve el personaje de la chica aquella rubia de Ann Sommer y no la culpa nunca para nada cuando todo el mundo se da cuenta de que ella es la culpable la asesina pero bueno por aquí pasa un poco lo mismo él va disculpándola y entonces él establece y esto si lo podemos decir que ha sido un suicidio establece un aserecho la mujer no tiene trato con él trato carnal ni intimidad ninguna y esto provoca que el muerto sospeche que ella se la está pegando entonces él reacciona muy mal entonces lo que puede ser es que haya sido un suicidio que él ha planificado colocando pruebas que la inculpen a ella para vengarse de esa situación pero todo eso también es lo que va creyendo el propio Tren y convence a los demás de que ha sido así y al final descubrimos realmente lo que ha pasado con lo cual el último caso de Tren dice el propio Philip Tren que ya jamás va a investigar nada más porque se la cuelan doblada todas las veces y porque llega a conclusiones que son equivocadas esa es la historia esta novela esencial en la historia de la narrativa de Testivesca ha sido encomiada por todos los autores o sea Dorothy L. Sawyer decía que es la mejor novela que se ha hecho de género de Testivesco en esa época Agatha Christie la reconoció como una novela y en general la otra también pero menos pero como una obra decisiva en la trayectoria del género y también un individuo tan interesante y tan inteligente como Chesterton la alabó diciendo que era un modélico ejemplo de lo que había que hacer en cierta manera su padre Brown también juega con la parodia del género pues está un poco preconizado aquí esta novela aparece en 1913 y ya digo es muy influyente y al autor le insiste en que haga cosas de estas pero él no él pretende seguir con la poesía y tal pero al final da su brazo a torcer pero lo hace en 1936 no obstante sobre el último caso de Tren Tren Laskais hay tres versiones fílmicas una de 1920 otra de 1929 y otra de 1952 así como en una serie antológica de televisión de la BBC titulada Detective en abril de 1964 se hizo también el último caso de Tren y en radio también se ha hecho quiere decirse que ha tenido una difusión pues máxima porque es muy representativa de algo que a partir de ahí que hasta entonces no había y a partir de ahí sí tenía una cierta continuidad sobre todo cíclicamente pues a lo largo de la historia literaria pero digo en 1936 Philip Tren y el caso Trent es como lo han traducido aquí esto de Siluera que están traiendo esto de Siluera de esta colección se llama Biblioteca de Clásicos Policíacos Libros del Tiempo está bastante bien porque están traiendo bastantes cosas que aquí no estaban traducidas por ejemplo esto cuyo título original es vamos a verlo es Trent's Outcase el el propio caso de Trent podría ser resulta que él aparece muerto un tipo al que al que había pintado él es un individuo considerado un hombre muy 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 generoso un filántropo que ayuda mucho a la gente que da dinero cuando en verdad no es así entonces Trent va viendo todo lo que va sucediendo y esta novela en el caso de esta novela lo que se nos va transmitiendo es lo que oculta la apariencia un mundo de apariencia en este caso de la monomía de la filantropía de lo benéfico que puede ser para eso de un tipo así que oculta de verdad Trent ha sido el último que ha visto con vida al señor aquel entonces usted lo o sea lo tiene que investigar porque es que él mismo puede ser inculpado entonces cuando va indagando va a Francia porque el caso lo lleva a ir a Francia y en Francia descubre una serie de cosas que lo hacen volver a Inglaterra y relacionarlo con una historia de una actriz que había desaparecido y entonces cuando resuelve el asunto aquí ya no hay tanto de parodia sino en todo caso no sé si es esta creo recordar vamos a ver es que esta está hecha en colaboración con H. Warner Allen bueno pues esto es más es una novela más convencional aunque él pueda estar implicado en el asunto pero al final lo resuelve un detalle interesante de la acción saber que aquella Mabel de la primera novela de la que él se enamora viuda del asesinado en la primera novela en esta reaparece como esposa de Tren es la mujer de Philip Tren y tienen un niño de seis años o sea que y vamos con un último trece casos para Philip Tren que esto ya sí que es una cosa más curiosa porque en el original eran doce vamos a ver aquí qué título le han dado Tren Intervence Tren Interviene Tren Interviene pero eran doce en el original pero aquí son trece son todos donde aquí aparece alguno de los primeros relatos porque el primer relato está fecha en 1914 o sea un año después de la primera novela y después con el tiempo va completando los demás casos que son pues mira el tabardo auténtico el golpe estupendo la caca actualista el abogado que desapareció aquí hay aquí hay casos policíacos y historias que no son policíacas hay historias también que son de 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 delincuentes pero delincuentes de baja estofa pues como viven como como traman timos y trampas para poder vivir o sea no necesariamente tiene que haber un caso policíaco aquí que hay misterio hay misterio pero no necesariamente y por lo general el que el que lo investiga es el que da al final la solución pero el centro de atención no necesariamente tiene que ser el caso de detectives cosinos que es lo que lleva a eso estas historias pues son son cortitas son bastante cortas y son a veces aparece también el la policía el personaje de la policía con los que tren habla y tal pero aparecen una serie de historias no todas pero entre sí que se relacionan en dualidades en pareja aunque directamente no lo puedan parecer por ejemplo hay dos de ambiente clásico de policíaco de campiña inglesa de casa de campo después hay otros dos que son delincuentes que se enfrentan con la policía su casa la policía lo acorrala y hay el enfrentamiento y así sucesivamente va habiendo dualidades también hay otros dos de desapariciones otros de unos tipos ingleses que van haciendo un crucero y los quieren volver locos pero hay dos de cada uno hasta cumplir los trece no todos son en dualidades así pero pero los hay entonces son variaciones de un mismo tema o indagaciones exploraciones sobre un asunto y va estableciendo variantes dentro de una historia aunque aparentemente sean historias distintas o sea cuando la lees pues cuando te das cuenta de esto a mí me parece una historia muy interesante son historias irreverentes son historias que no necesariamente marcan o siguen mejor dicho la pauta de lo establecido aquí Bentley por extensión de su personaje Tren pues pues cuestiona mucho de la situación de poder se burla y se mete con los poderosos con los ricos con los que van mandando en beneficio de los humildes que muchas veces esos delincuentes sobre todo los que no son violentos los que no son asesinos pues encuentran como única forma de vida pues el latrocinio el engaño el timo y la estafa ¿no? y entonces eso no a gran nivel estamos hablando sino una delincuencia de supervivencia y eso a Tren pues le parece injusto y entonces se pone de parte de los delincuentes aquí en estos relatos son ya digo son cortos muy distraídos muy inteligentes algunos hay resoluciones realmente brillantes ya nos alejamos más de aquella novela primera donde el tío se equivoca donde con todos los datos en su mano la interpretación que hace es errónea está muy cerca de lo que pasa pero no exactamente de lo que pasa después tenemos el otro donde va indagando es una indagación ya más al uso con ida y venida y con una posible implicación por ser el último que trata al muerto y después estos cuentos que ya digo que abarcan un lazo de tiempo sé que el primero es de 1914 y el último no sé de cuándo es que no sé si vienen fechados vamos a verlo me parece que no pero en cualquier caso la información que he comprobado pues indica esto que no no vienen fechados porque si no veríamos a ver no no vienen fechados vienen el título y el orden y no sé si necesariamente este tiene que ser en orden que fueron escritos pero bueno después hay otra cosa en estos cuentos también muy graciosa que es que se mete mucho en cierta manera Agatha Christie también lo hacía con los extranjeros o sea que a Christie los norteamericanos no le caían nada bien como sabemos incluso aunque a Poirot lo pone bien porque es su héroe pero se burla bastante de lo belga y este Berley hace lo mismo los norteamericanos no los pueden ir ver y hay un relato aquí en estos que es a ver si lo recuerdo por el título tren y el perro malo tren y el perro malo el apache anticuado en fin pero el tren y el perro malo se mete con los los delincuentes estos ya son la mafia o sea los los ítaloamericanos con la tendencia mafiosa y todo esto o sea es una visión a ver estamos hablando de principio del siglo XX lógicamente la actualidad no es la misma de entonces de ahora ni las consideraciones ni los tratamientos pero luego son unas historias muy dignas de conocerse de leerse y de disfrutarse porque son casos de textilesco muy interesantes y una pluma de escribir muy buena la de Berley a mi el último caso de tres me parece absolutamente genial me parece que es una novela que si hubiera que hacer un canon de las novelas de obligatoria lectura yo creo que debería estar incluida una novela ingeniosa que sorprendía a propios extraños y que hombre yo he hecho en cierta manera un spoiler indebido diciendo que lo que resuelve al final no es pero no he dicho lo que es ni tampoco he dicho lo que bueno he dicho lo que resuelve más o menos sí pero es que no se explica de otra manera o sea es que la gracia del asunto es esa entonces explicar que un señor va reuniendo datos y propone una una conclusión pues donde está la originalidad donde está la novedad y donde está el aporte la aportación del autor y está justamente en eso en que todos los detectives en general cuando disponen de los indicios de las pistas de las cuestiones que pueden investigar que pueden conducir a averiguar quién era el asunto pues lo hacen y sin embargo este señor pues lo hace al revés lo que hace es dar una solución alternativa que a la postre aunque cercana no es la definitiva en fin S. Bentley 13 casos de Philip Tren en sentido contrario al orden cronológico Philip Tren y el caso Tren y el último caso de Tren es lo que hemos traído hoy aquí a mí me parece esencial conocerlo sobre todo la primera para conocer el amplio sentido del género de testivesco que no sólo en los férreos por cierto del Detection Club el Bentley S. Bentley fue el presidente de Detection Club Detection Club creo que hablamos ya en alguna ocasión de ello sino que seguro a propósito de Doreth y el Sawyer de Chesterton de cualquiera de ellos era un club que crearon escritores policíacos donde se establecían unas normas que no se podían transgredir que no podían haber un asesino que tenía un hermano gemelo y mientras uno estaba allí que se sabe sólo al final que aparezcan gente desconocida que aparezcan cosas que se ocultan al lector se le hacen trampa se le engaña eso pues el Detection Club era una serie de escritores del género del género policíaco pues que bueno tenían reuniones y Benley fue el presidente durante un año a mediados de la década de los 50 del siglo XX pues nada más eso es lo que hemos venido a contar hoy espero que te haya interesado si conoces estas ejemplares historias policíacas pues espero haberte las recordado si no desde luego pues recomendarte que recurras por cierto de este último caso también hay edición en esto en Siruela ahora que me estoy acordando que no lo he dicho pero bueno la hay cual caso están accesibles los textos están accesibles para cualquier persona inquieta y curiosa de leerlo y por eso pues también es un motivo más para poder acercarse a esta literatura pues nada más espero que te haya interesado si es así le puedes dar al icono del me gusta si te interesan los temas que tratamos un día dentro en el canal te agradeceremos que te suscribas porque sabes que esto no hace falta por YouTube y demás estas cosas y aparte que cuanta más compañía cuanto más seamos más nos reiremos mejor para todos y lo mismo se aplica a gente que puedas conocer que les pueda interesar pues la narrativa de género el teatro los cómics la serie de televisión los programas de televisión las películas en fin lo que vamos viendo en el canal por lo general pues gracias por estar ahí siempre y hasta pronto un saludo